La televisión y la radio tal y como la conocemos Finito, finito, desacabaron los muñequitos Bye, have a great time Hoy aquí en Hablando Bebería Os voy a comentar un programa que vi hace muy poco en las redes sociales De un tal Tony Benítez Que es un presentador de televisión Que yo no conozco por cierto Pero al parecer el tipo es muy conocido en el medio televisivo en Miami Y entrevistó a los Pichiboy Lo primero que hicimos en YouTube Cuando YouTube estaba comenzando prácticamente el año 2007 Creo que fue 2006, 2007 Dijeron un par de cosas interesantes que me llamaron la atención Y también quiero hablarles de la agrupación musical Que ameniza el programa que acompaña en este programa Que ahora es un programa para YouTube Yo soy Manolín Una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales Compartan contenido Denle me gusta Y cada vez más seguimos creciendo en esto ¿Qué es? Hablando Boberías Pues señores, buscando en las redes me encuentro con este programa de un tal Tony Benítez Es la hora en que ya comenzó el show con Tony Benítez Como siempre agradeciéndote la sintonía Como les dije al inicio del video Esta persona es un presentador de televisión al parecer muy famoso en Miami Del canal 41 o América TV No conozco mucho de esto pero creo que es así Este brother se está dando cuenta de que hay que migrar Toda esta gente que hace televisión y que ha hecho radio Se han dado cuenta que hay que migrar para las redes sociales En este caso para YouTube Pero comenzando a ver el programa Veo este fragmento Cuando sale la presentación del programa Y la agrupación que ameniza Yo digo, coño Esta gente yo las conozco Chequen Sí señores, efectivamente La agrupación cubana Cuba Libre Se fueron bajando y ahora están amenizando este programa O este proyecto que está comenzando Porque el tipo tiene hasta menos seguidores que ellos No es lo mismo ser famoso en televisión Que después tratar de ser famoso en las redes Con dos cosas totalmente distintas Dice que te gusta la lluvia Es muy difícil, extremadamente difícil Hacer carrera musical Carrera de cualquier tipo Fuera de tu país Es decir, tú eres cubano Eres músico en este caso Te vas para Estados Unidos Gozas de cierta fama en tu país Pero llegaste a Estados Unidos Y cambió absolutamente todo Y terminas como esta gente Amenizando un programa de televisión El mejor show Es el show con Tony Que ya comenzó Buenos días amigos Y como hoy es el martes El martes este que siempre quiere decir Que sobrevivimos al lunes Este programa de este presentador Tony Benítez La estructura, por lo menos Lo que alcancé a ver Es algo muy similar a lo que hacía Alessio Jardego Esta noche de Tunay Son programas basados en el mismo concepto Lo que a Alessio me parece más gracioso Que este brother Pero bueno Eso es para gusto colores A lo mejor a la gente le parece graciosísimo Un saludo desde aquí Y de hecho estoy promoviendo tu programa Aquí en Hablando Boberías Pero como les decía Me llamó mucho la atención Cuando comienzan a hablar de la televisión En los momentos actuales Y como cada vez más Va muriendo de a poco Tal y como la conocemos Tony y los Pichiboy Hablan de esto Y vamos a ver que dijeron Chequeen Pensando nosotros Cuando estábamos preparando el programa Hace como 15 años o más Hace más De aquel primer video Creo que fue el primer video Aquello de 16 años ¿Cuánto? 16 10 No, lo piqué cerca Le dije a Ramoncito Yo creo que hace como 15 años De A mí que me importa la pasta ¿Cómo es que decimos? A mí me gusta la pasta Eso fue lo primero que hicieron ¿No? Sí Lo primero que hicimos en YouTube Cuando YouTube estaba comenzando prácticamente El año 2007 Creo que fue 2006 2007 Quien iba a saber el futuro Primero de YouTube Y segundo Lo que venía a ustedes después YouTube estaba empezando Cuando aquello Por lo menos de hacer redes sociales Aquí en Miami Sí fuimos uno de los primeros Que lo hicimos Y uno de los primeros Que vendimos redes sociales también Correcto Que era muy difícil al principio Sentarte con un cliente Explicarle Que tenías videos en YouTube Tenías un canal de YouTube Y te decían ¿Y eso en qué canal de televisión sale? Claro No, eso sale en YouTube ¿Eso qué cosa es? ¿Televisión por internet? No, compadre Eso es una aplicación Que tú entras No, olvídate eso Tranquilo Como ha cambiado la cosa totalmente ¿No? Ahora es al revés Ahora tú explicas Un canal de televisión Y te dicen ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué canal es ese? Señores Definitivamente ha cambiado mucho Desde la apertura A las redes sociales Desde el inicio De las redes sociales Aproximadamente entre 2010 Y 2015 Que empezaron a coger fuerza Y más todavía Después del 2015 Quien no está en las redes sociales Es como si no estuviera No existe Cada vez los canales De televisión tradicionales Tienen que hacer más contenido Para las redes sociales Porque es lo que consume la gente Yo todavía soy una persona Que me gusta mucho La televisión Pero hay gente Que me han preguntado ¿El canal 41 existe todavía? Sí O sea, me lo encuentro así en la calle Y le digo Hombre, claro que existe Y dice Es que lo dejé de ver Hace no sé cuánto tiempo Claro Hay gente que tiene nostalgia Incluso de esa televisión Pero que aparentemente Si no murió Está en terapia Es una cosa lamentable Pero yo creo que es muy difícil Ya también El costo que lleva Mantener un canal de televisión Y una parrilla Como esa Es un costo Que ya hoy en día En las redes sociales Eso se puede cortar demasiado Es verdad Entonces eso es lo que sucede Antes yo me acuerdo Cuando nosotros trabajamos En 41 Que eran 4 y 5 shows De entretenimiento En la parrilla Al día Un payroll altísimo Altísimo Una pila de empleados Y eso cuesta también La televisión le cuesta mucho La antena Que es algo que no sepa La infraestructura Es dura La licencia Todo ese tipo de cosas Hasta las personas mayores Pasan más tiempo Con un teléfono Viendo Facebook Viendo Twitter YouTube Cualquier red social Estoy hablando de personas De 60 años Mi mamá por ejemplo Mi mamá De un tiempo para acá Ya casi todo lo consume Desde un teléfono Sea YouTube O sea Facebook Y así va a ser Cada vez más Con la sociedad Y las personas Que trabajan ahora mismo En la radio Las personas que trabajan Ahora mismo En la televisión Estoy hablando Desde mi punto de vista En mi contexto Y lo que alcanzo a ver Y es el consejo Que trato de darle A las personas Que me rodean Y el que sepa Hacer cualquier cosa Le digo Haz un canal de YouTube Lo que sea Hablar boberías Por ejemplo Si tienes inquietudes Por el arte O quieres expresarte De la manera que sea La solución es Hacer un canal de YouTube Hablando boberías Yo me fui de la radio Porque ya Lo que estaba haciendo Bueno Esa historia La haré en otro momento Me puse a hacer otra cosa Pero definitivamente Es lo que he hecho Toda la vida Y dije Tengo que buscar Algo que me pueda suplir Haberme ido de la radio Para yo hacer Y comencé a hacer podcast No tuve éxito ninguno Mi hijo me decía Papá Haz videos para YouTube Ponte a hacer videos Y yo no le hacía caso Además no tenía recursos Para hacerlo Pero con mi teléfono Ahí poquito a poco Comencé a hacer videos Para YouTube Y gracias a ustedes Por supuesto Que me ven ahora mismo A un año De tener mil suscriptores Ya tengo 12 mil Muchísimas gracias A todos ustedes Esto es algo que yo hago Con todo el amor del mundo Con esfuerzo Con lo que sea Pero es algo que yo disfruto hacer Y los resultados están ahí Gracias a ustedes Pues señores Cada vez más Las redes sociales Tienen más protagonismo Esto va a pasar Y va a seguir pasando Y va a llegar el momento Que los canales de televisión Y la radio Tal y como la conocemos Va a dejar de existir Una cosita para cerrar Hay algo muy importante En esto también No todo el mundo Tenía la posibilidad Ni la oportunidad De llegar a la televisión Ni de llegar a la radio Para eso tenías Que tener estudios De no sé qué Tener títulos De no sé qué Tener no sé qué No sé qué No sé qué Al final a lo mejor Tenías todos esos títulos Y llegabas Y eras una porquería Porque no tenías talento Y venía alguien Sin ninguno De esos títulos Y esa persona Tenía talento Pero no podía entrar Porque no cumplía Esos requisitos Ahora no pasa eso Ahora cualquiera Puede encender una cámara De un celular De lo que sea Grabarse un video Y subirlo para YouTube Ya depende de ustedes Si creen que tiene calidad o no O si lo consumen o no Por supuesto Depende de la audiencia Y eso es algo súper positivo Que ha venido Con las redes sociales Hay un montón de basura Pero hay gente Con talento Que ahora puede expresarlo Y que hace un tiempo No podía Les voy a hacer una anécdota Muy rápido Yo quería ser locutor En la emisora Donde trabajaba Hice lo posible Y lo imposible Por ser locutor De hecho Tengo muchas cuñas promocionales De esa emisora A pinga de palo Como se dice Yo la grababa Y como yo llevaba el sonido De toda esa emisora Yo me incluía ahí Y yo mismo Hacía las cuñas promocionales Yo decía por ejemplo 95.9 FM Radio Mayabueque Transmitiendo Desde el corazón De mi vez Por ponerles un ejemplo Yo repito Como era el que llevaba El sonido de eso Yo me arreglaba Me ponía los efectos Que se yo Pero mi visión De hacer un programa No tenía nada que ver Con los programas Que se hacen actualmente En la radio en Cuba Absolutamente nada que ver Yo quería hacer algo Como el vacilón de la mañana Por ejemplo Más pegados Que un chicle Y el vacilón de la mañana Vacilón de la mañana Buenos días Estamos aquí hablando De trabajos Raros Vacilón de la mañana Fue un programa muy famoso Que hubo en New York En La Mega Que hacía Luis Jiménez Y Munchado Es decir Luis Jiménez Tuvo varios acompañantes En ese show Uno de los más famosos Fue Munchado Que hacía el programa Con Luis Jiménez Y ese es el concepto De programa Que yo siempre he tenido En la cabeza Ojalá que un día Tenga la oportunidad De volver a la radio Ya por internet Por donde sea Con un show De este tipo Y tenemos a Ruperto En línea Buenos días Ruperto Hola Buenos días vacilón Buenos días Ruperto Bueno ya He hablado demasiado Bobería por hoy Por aquí están Mis redes sociales Comparte este video Si te gusta Dale me gusta Y nosotros nos volveremos A ver si Dios Y todo lo que se menea Quiere Aquí en Hablando Boberías Chao pescado Chao pescado Hablando Boberías Fue una presentación Exclusiva de Manuín Vázquez No, no, no Nos volveremos a encontrar En la próxima edición Y es Gracias por ver el video.